Nos quedamos aquí, bueno ya vamos en este ¿Qué pasó ahí? Yo no he siquiera maté a nadie No lo creo, es Yoshi, la primera vez que vemos a Yoshi en el juego Creo que ya sé cómo se va a llamar este capítulo, dinosaurios y jefes, tal vez Ah, no le di, qué malo Oigan, esto está medio fácil con Yoshi, con Yoshi sí ¡Yupi! ¡Yupi! ¡No! ¡Yoshi! Bueno, eso fue todo lo que murió Yoshi Yeah ¿Yoshi de otro color? ¿O no me siento culpable por la muerte de Yoshi? ¿Por qué sacrificar a un Yoshi? ¿Por qué a un Yoshi? Sí ¡Come plantas! ¡Eh, honguito! Esa planta está planeando algo malo de seguro Lo sé y lo creo ¡Ah, ya sabía! ¡Ah, ya sabía! Cebillachos de Chocha Esa entrada secreta ¡Eh, muera! ¡Eh, muera! ¡Espera! ¿Desde cuándo soy azul ni me di cuenta? ¡Ah! ¡Muere! ¡Qué chido! ¡No sabía que podía hacer eso! ¡Bueno, hemos llegado, amigos! ¡Con el Yoshi supremo! ¡Vamos a otro negocio! ¡Ven, Yoshi! ¡Espero que me acompañes! ¿Qué? ¿Por qué dejas ahí? ¡Pero Yoshi! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Yoshi está ahí! ¡Lo dejó! ¡No! Bueno, vamos al castillo Que ya acabé Perdónenme Ya me lo acabé No me lo acabé todo Sino que acabé poquito Volte a la pantalla ¡Yupi! ¿Qué? ¡Yupi! 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 ¡Espero que puedas entrar! ¡Eh! ¡No entró! Aunque no es prácticamente lo que quería que pasara Porque ya dije Espero que puedas pasar Y no pasó Así que ¡Anda! Me hizo ¡Vamos! ¡Mueran todos! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Tortuga maligna! ¡Me la llevé! ¡La robé! ¡Me robé una tortuga! ¡Que no era mía! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Pobrecita! ¿Se vieron desde cuál altura? ¡Se cayó! ¡Se cayó bien grande! Este ya lo pasó. Este ya lo pasó. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Oh! Esto va a estar un poquito difícil. Y no, no está difícil. Vieron cómo lo pasé, ¿verdad? Está bien fácil. En fin. No sé por qué tengo 87 vidas. No me culpen. Y yo no sé por qué tengo 87 vidas. ¿Qué, cómo las conseguí? Bueno, mi papá me ha estado ayudando a conseguir las vidas. Ya sé, dije que yo no sabía. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es que... No puedo evitarlo. Me gusta jugar. ¡Ah! ¡Mmm! Y también he estado checando sobre este juego, que cuando matas a Bowser, te dan otro mundo. Peach dice, ¿te han hablado del gran mundo 9? Y luego Mario se rasca la cabeza. Y dice que no, no lo ha oído de él. Y pues, te aparece un mapa. O sea, aparece el mapa. Y ahí dice, mundo 9. ¡Felicidades! Pero está difícil. Sí. Espérate. Es un... Creí que me ayudas a dar una moneda. Tartísimo de una moneda. Ah, Carmen. Vamos. ¡No! 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 ¿Sí vieron cuál me faltaba? ¡Me faltaba la más obvia! ¡La 8! Ya estaba enfrente de mí. ¡La 8! Pero me traicionó. ¡Vayamos! Esta podrá ser nuestra última pelea. Y primera pelea. Se escuchó mejor en mi cabeza. En fin. ¡Vamos! ¡Atácame! Si es que puedes. ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Eh! ¡Satán! ¡Eh! ¡Se muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Eh! ¡Pero sí leí! ¡Cuando saltó sí leí! ¡Sí vieron! ¡Sí leí! ¡Pero! Dijeron que yo no leí. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Esta ha sido...